Por unanimidad, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso Potosino aprobaron el dictamen de punto de acuerdo para exhortar a la Junta Estatal de Caminos a que repare el eje carretero que va desde el crucero de Xolol, en el municipio de Tancanguitz, hasta Tamuín. El llamado incluye a las autoridades municipales de Tancanguitz, Tampamolón Corona, Tanqueán de Escobedo, San Vicente Tancoyalaf, Tamuín y los municipios que usen el citado eje, con la participación de los habitantes y sectores involucrados para que se actúe de manera urgente. En la exposición de motivos se estableció que este importante corredor vial es crucial para la conectividad de diversas comunidades en nuestro estado, pero se ha vuelto cada vez más precario, afectando la calidad de vida de los habitantes y obstaculizando el desarrollo económico de la región.